Mucha gente y yo de verdad que agradezco a todo el mundo la colaboración porque ha sido un empeño en esta corporación de repartir el día que los hijos no pueden estar con sus padres. El alcalde incluso se emociona porque claro, vamos a ir acercándonos, vamos a conocer a María. María, tengo que decir que ha hecho mascarillas para toda la sierra. Vamos a acercarnos al alcalde para entregar este ramo María. Y que ya contaremos. 87 años, eh. A ver, vamos a entregarle el ramo por el Día de la Madre. Muchísimas gracias. Estamos en Madrid directo, estamos en directo. ¿Usted desde cuándo no puede ver a sus hijos? Ah, pues muchas gracias. Digo, ¿que desde cuándo no puede ver a sus hijos? Yo a mis hijos les veo por el WhatsApp, pero pues hace dos meses que no les veo. Dos meses. Bueno, pues con este ramo que le hace llegar el ayuntamiento, se sienta usted un poquito más cerquita de sus hijos y feliz Día de la Madre. Es agradecer al ayuntamiento porque se molestan en hacer unas cosas que se emociona a uno. Muchísimas gracias María, que siga usted también y colaborando usted, que ha hecho mucho por este pueblo, que me lo han contado. Bueno, se hace lo que se puede, porque yo ya soy muy mayor y yo ya mis manos no valen tan, no son tan ágiles como han sido siempre. Pero bueno, sí, esto es todo lo que puede ser. Bueno, pues desde aquí con este ramito, yo aprovecho también para felicitar a la mía, que también llevo dos meses sin verla, así que felicidades mamá. A Irene, cuántas felicitaciones tenemos que hacer todos, que nos vemos a nuestras madres, a todas, quedan felicitadas desde aquí, desde Madrid Directo. Y son fundamentales para abastecer hospitales o super...